La situación del Hotel Hilton es privilegiada. Estamos a pocos pasos del Museo Egipcio, de modo que es muy cómodo para visitar los monumentos, o sea, en la plaza principal de la ciudad, casi en el kilómetro cero, podríamos decir. Estamos visitando ahora el lobby del hotel, con la zona de la recepción y vamos a pasar ahora a ver las habitaciones.